Este es el podcast de Efren. En estos momentos comenzamos. Este es el podcast de Efren. 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 le comprende no entonces este pues un poquito difícil al principio adaptarnos a lo que él quería porque ya estábamos acostumbrados a hacer un poquito de más cosas verdad pero no digo que somos unos musicazos pero al menos pues le poníamos un poquito más ahí de sabor no y así sucedió después fue con el tecladista y parece que no era de su agrado como tocaba el piano es el muchachón daniel entonces ahí hubo una cosa que por ejemplo cuando él llegó yo estaba tocando uno de los temas de viento y sol que me sé de ese par de anillos yo estaba tocando por ahí las melodías de ese par de anillos y solamente me sé esa canción más no me sé todo el repertorio de este de viento y sol más que esa canción pues que alguna vez la practiqué o de cierta forma pues ahí la me la aprendí no recuerdo cómo entonces me vio tocar los pianos y ahí optó por decirnos a los dos sabes que prefiero que tú te quedes en los pianos que era yo dice porque tú le pones sabor y dice porque tú no te cambias a la batería dice y así para que este se oiga más así como a mí me gusta este que se oiga con más sabor pero yo le dije sabes que pues es que el grupo ya está formado así digo y la mera verdad pues yo no me sé las canciones de de viento y sol nomás está porque me la aprendí ahí que me gusta y no sé cuándo me la aprendí él es el tecladista él es el que se sabe todos los temas y para rehacer todo pues si va a estar complicado no entonces yo creo que mi fuerte ahorita es la batería y él está ahorita en los teclados pues lo fuerte no lo que tiene ahí ahorita porque él ya se sabe todos los temas pero esa fue una de las primeras experiencias que tuvimos con él que nos quería cambiar a mí me quería cambiar al piano y el tecladista lo quería pasar a la batería y pues yo pienso que iba a ser por ahí todo un desastre porque pues yo no me sé las canciones de viento y sol y el baterista el tecladista pues no sabe tocar mucho batería entonces iba a estar un poquito complicada la cosa en fin pues ya empezamos a practicar así como quedamos este no hicimos los cambios pero si seguimos practicando como les digo me eliminó las percusiones después de ahí pues nos tocó las primeras tocadas este por allá fresno fresno california fuimos para stackton fuimos a diferentes este eventos no nos fueron de todo los eventos todo bien porque él era su primera gira como solista y mucha gente realmente pues no lo conocía este si sabían de él como pues viento y sol más no como abel sandoval y los vientos porque él ya se vino presentando así abel sandoval y los vientos y no se vino presentando como viento y sol si hubiera si se hubiera presentado como viento y sol tal vez la gente hubiera reaccionado un poquito mejor y hubiera llegado a los eventos este como les digo no nos fue del todo bien algunos eventos pues más o menillos este tocamos por allá también en stackton por en una en una ecla que le ofrecieron la puerta el señor del club y pues empezó a llegar más o menos gente cita pero ya cuando empezó a llegar más gente cita el club el dueño del club pues optó por este decirle que siempre no que la puerta le pertenece al señor y que el mejor día pagar este cierto dinero entonces hubo una polémica por ahí en ese evento porque supuestamente le habían dado la puerta al pues abel y empezó a llegar gente cita y como que el señor no lo esperaba que fuera a llegar gente y este por ahí se armó el mitote no de que sabes que siempre no te voy a dejar la puerta mejor yo te voy a pagar lo que se le paga aquí a las agrupaciones y pues de esa manera querían este pues más que nada transear no ese ese evento para abel al último pues no supe cómo se arreglaron por ahí y pues este resulta que pues pues fue más o menos no creen que fue muy bien ese evento recibido pues porque por esa polémica no no le pagaron completo y y pues lo que suele suceder de repente con agrupaciones no ahora después de ahí pues ya empezamos este a ver pues que realmente si no no había mucho dinero en en los eventos nosotros íbamos en nuestros carros en algunas ocasiones y nos fuimos juntos en en un carro pues los músicos ahí nos cooperábamos para el gas pero pues más que nada pues no 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 salía entonces en otros en otras ocasiones en otros eventos pues si nos tocaba irnos en otros carros y pues no nos pagaban la gasolina ni nada de ese rollo entonces pues llegamos al evento y acompañamos y a veces pues como les digo él era nuevo no digo que le fue mal porque fuera este que fuera malo no el proyecto sino que mucha gente no conocía de su nombre como solista este conocían a viento y sol la voz de viento y sol más no conocían su nombre como solista o como abel sandoval y los vientos pero eso como les digo fue la primera gira que hizo por acá en eeuu que vino a darse a conocer ahorita yo sé que le está yendo mucho mejor porque ya ya se acopló ya tiene nombre ya la gente ya lo reconoce ya sabe quién es pero en aquella época cuando hubo aquí por el área de eeuu pues no no había ese reconocimiento todavía entonces yo estoy hablando por allá de como unos siete ocho años que pasó este proyecto ahorita como les digo ya mucha gente ya 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 conoce de abel sandoval y los vientos y que pertenecía a viento y sol bueno pues en fin pasó todo este rollo de los eventos ya los últimos eventos que hicimos con él fue cuando tocamos por ahí en mariscos puerto escondido que el vídeo que miraron al principio el cual pues de ahí tocamos nos fuimos hasta santa maría esa misma noche no perdón tocamos en santa maría y de santa maría nos regresamos esa misma noche a tocar ahí al mariscos puerto escondido que está creo con los ángeles y este pues ahí si nos fue un poquito este mal ya después de ahí ya no quise seguir tocando acompañándolo más que nada porque pues no nos iba bien desde cuenta que pues yo puse mi carro me fui hasta santa maría pusimos el gas nosotros y ahí me acompañó solamente daniel y pues yo íbamos nomás los otros dos fuimos hasta santa maría pagamos el gas regresamos a santa maría pagamos comida nuestras comidas y todo ese rollo regresamos a tocar aquí a mariscos puerto escondido pues nosotros esperábamos digo pues ya pues no hubo si hubo más o menos gentecita esos dos eventos pero pues esperábamos algo de perdón ya pues que nos den unos 100 dólares por tocada pues a todos dar pues se arma no no hay problema pues fuimos hasta allá hasta santa maría y yo sé que estuvo más omenitos regresamos aquí a puerto escondido también estuvo más omenitos no digamos que hubo mucha gente pero yo pienso que si le fue un poquito mejor en esos dos eventos y pues lamentablemente cuando llegamos aquí al segundo evento pues nos dio solamente 100 dólares a cada músico por las dos tocadas hasta santa maría y hasta aquí hasta los ángeles y pues ahí fue donde dije no pues creo que no me conviene seguir acompañando al señor abel sandoval que por supuesto mis respetos es un gran cantante pero en esa época pues no 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 podíamos seguir pues porque pues no alcanzaba más que nada yo ganaba un poquito más mejor ahí en el estudio de grabación a que andar por fuera y pues lo hice más que nada por la experiencia de pues de acompañar a uno de los personajes que yo crecí escuchando cuando en los noventas con sus éxitos y muy bonita la experiencia no fue todo mal o sea excepto pues ahí en la paga pues sí estuvo un poquito pues no muy cómodo para mí porque pues no no me convenía ya después seguirlo acompañando por esos motivos de hecho cuando nos pagó los 100 dólares pues nos dijo es que yo esto es lo que les pago a los músicos en méxico 100 dólares por por el fin de semana y dije a caray a caray eligen sí pero pues aquí no es méxico aquí 100 dólares pues no no es nada nada comparado pues con el sueldo de allá de méxico pero pues así es la cosa entonces esa fue una experiencia que creo que buena en cuestión de que pues tuve la oportunidad de conocer unos los personajes que o cantantes de mi infancia que me gusta mucho como canta todavía y mala experiencia pues porque pues no era lo que esperaba en cuestión económicamente como yo creía que de repente nos podía ir bien pero como les digo les digo eso fue parte porque mucha gente no lo conocía como solista conocía al grupo viento y sol más no lo conocían a él como solista y era su primera gira y se le entiende o sea no no lo culpo del todo pero más que nada en cuestión de paga pues si no me convenía seguirlo acompañando porque pues no nos no salía para los biles o para los tacos o para el gas para lo que nuestros gastos personales que teníamos entonces después de ahí pues ya no opté por seguirlo acompañando me hablaron ahí por un par de veces que si podía ir y pues lamentablemente pues ya y dije que no porque por lo mismo porque ya no me convenía pues seguir este saliendo a trabajar y dejar mi trabajo acá en el estudio donde podría haber ganado un poquito más entonces pues esa es la historia de la anécdota de con nuestro gran amigo el sandoval una gran experiencia de todos modos un gran aprendizaje con él este cómo canta cómo se desenvuelve en el escenario es otro es otro mundo o sea cómo maneja la gente como la este pues más que nada cómo se va a querer no con la gente pues que la gente lo la gente que lo fue a ver algunos de las personas como lo recibían que que muy bien entonces bonita experiencia bonita anécdota este unas cositas malas que no me gustaron pues no pues más que nada fue eso económicamente que no me convenía cosas buenas pues que tuve la oportunidad de acompañar a uno de los grandes de la música grupera de los 90s y eso fue también un gran una gran satisfacción haberlo acompañado entonces ahí queda la anécdota de cuando acompañaba el sandoval en su gira por eeuu la primera vez que vino por acá síganse suscribiendo a mi canal síganse esté comentando del ex a este vídeo y por supuesto gracias gracias por mirar mis vídeos esta es la anécdota de frente al azar el podcast de frente al azar el podcast de frente al azar como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye